Secretos de Skibity Toilet 50, parte 11 Tiene un abrigo más largo que el que tenía, además tiene más protegida la cabeza quizá para evitar que un parásito lo controle ya que si esto llega a suceder, la guerra estaría más que terminada. Pero lo que más me causó intriga es que no vemos a ningún hombre de televisión cerca. Esto es muy extraño porque todos desaparecieron y sabían la ubicación del laboratorio. Además también sabían que los Skibity iban a llegar a atacar y no se quedaron a ayudar y simplemente desaparecieron. ¿Será que los van a traicionar? Porque recordemos que los Skibity habían entrado una vez al laboratorio pero fueron asesinados. Si no estos hubieran avisado al Skibity Bows desde hace un tiempo de la ubicación y hubieran ido a atacar para que no se reconstruyera el titán. ¿Será que los Tibiman le dijeron al Skibity Bows dónde estaba la ubicación y son traicioneros? En otro video hablaremos más acerca de todo esto. Deja tu like y suscríbete para la siguiente parte.